Sí, hoy ha comenzado el juicio para los cinco acusados de la muerte de un camionero en Caudete. Los hechos se remontan a 2014. Los detenidos implicados fueron detenidos en marzo de 2017. Se les acusa de un delito de planificación y robo con violencia que acabó con la muerte de este camionero de 40 años de edad, padre de dos hijos menores. Esta mañana en la audiencia provincial ha comenzado la primera sesión de un juicio con jurado popular que se va a prolongar a lo largo de la próxima semana. La víctima, como decimos, padre de familia de 40 años de edad, era camionero y le pretendían sustraer del camión que regentaba una cantidad de dinero. Todos los acusados que hoy han comenzado a declarar en la audiencia provincial reconocen su implicación y planificación del robo, pero ninguno de ellos la autoría del delito de asesinato. La acusación particular pide hasta 31 años y 9 meses de cárcel para los acusados de asesinato. Francisco Javier Marcos recibió cinco disparos y siete puñaladas. Cinco personas le obligaron a bajar del camión que conducía cuando circulaba por la Nacional 344 a su paso por Caudete. Se hacían pasar por guardias de tráfico, pretendían hacerse con una cantidad de dinero. Le acorralaron, forcejearon y finalmente acabaron con su vida. Hoy los presuntos autores se han sentado en el banquillo de los acusados. Hemos considerado, el Ministerio Fiscal considera que todos son autores y responsables. Fue acorralado entre el camión y el quita de miedos con cuatro personas que no pudieron, de tal manera que no había manera de salir de ahí. Uno vigilaba el tráfico, los otros dos lo acorralaban, el otro registraba. No había manera de escaparse. Y después, ¿cómo se va a escapar uno de la muerte cuando le disparan a bocajarro un arma a corta distancia, como nos dirán los forenses? Y no contentos con eso, cuando está en el suelo boca arriba, le apuñalan siete veces. Es imposible, la muerte se produjo en el acto. Ministerio Fiscal y Acusación Particular piden hasta 31 años y 9 meses de cárcel para cada uno de los implicados. Les consideran culpables de un delito de robo con violencia, asesinato y daños. Todos, para conseguir su conmutido, asumen el uso de la violencia y la intimidación sobre la víctima. De ahí que portaran armas de fuego y armas blancas. Un juicio que ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial con jurado popular y con las declaraciones de los acusados. Todos reconocen su implicación en la planificación del robo, pero no su autoría del crimen. Mi cliente sí participa en la elaboración del plan para cometer un robo. Mi cliente facilita la información para que se cometa el robo. Es decir, él desconocía en todo momento el uso, o sea, la existencia de las armas, tanto de la pistola como del arma blanca. Todos no pueden ser condenados por un asesinato, porque como digo, solamente una persona cometió ese asesinato. Han escuchado a las defensas de los acusados. Todos niegan su participación en el asesinato de Francisco Javier Marcos Benavent. El juicio se retoma la próxima semana.